Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tarot del girasol. Pues vamos a hacer nuestra lectura de expareja. Y como yo sé que la semana pasada no tuviste lectura, Pisis, en el caso de los cuatro signos que no tuvieron lecturas les estoy dando un plus que tiene que ver con hacer un análisis de tu relación en el pasado, presente y futuro y después respondemos a las ocho preguntas que pues le venimos formulando al tarot en nuestras lecturas de expareja. Vamos a comenzar con tu lectura, Pisis. Te pido de favor que no me cruces manos, que no me cruces piernas, que pienses en esa personita especial. Y vamos a ver cómo ha sido tu relación con esta persona desde el momento en el que la conociste. Vamos a ver. Pisis, su luna o ascendente y su expareja o tormento. Pisis, su luna o ascendente y su expareja o tormento. Pisis, su luna o ascendente y su expareja o tormento. Vamos a ver, vamos a hacer un corte. Sabes que tus cartas las voy a sacar de la izquierda, pero el corte es tuyo porque me habla de las energías que están disponibles para ti en este momento. Estamos comenzando con un, déjame ver si las tomé correctamente, si están bien, con un siete de oros. Tenemos un dos de copas y tenemos el emperador. Me encanta este corte porque si tiene que ver con esta persona, llevo una reconciliación a corto plazo. Veo que hay sentimientos, veo que esa persona puede estar muy firme, muy orgullosa, muy mandona, pero que realmente tiene sentimientos y que si tú tienes paciencia, creo que las cosas pueden resurgir con esta persona. Vamos a ver qué más nos cuenta el tarot acerca de esta relación. Vamos a sacar nuestras cartas de arriba. Nuestra carta guía es un caballero de oros. En el pasado tengo nueve de bastos, tengo un tres de oros y tengo la templanza. En el presente tengo el diez de bastos, tengo el nueve de copas y tengo el diez de oros. En el futuro tengo el diez de copas, tengo la emperatriz y tengo el seis de espadas. En el fondo de la lectura, un nueve a quedarse. Disculpa, tuve que pausar porque se veía mucho ruido. Bueno, vamos a comenzar con tu explicación de tu lectura. Y creo que esta relación es una relación que si tú tienes paciencia, Pisces, tenemos aquí la carta del caballero de oros. El caballero de oros siempre nos habla de algo que avanza poco a poco, lentamente, pero de manera segura. Creo que esta relación en un pasado, creo que nosotros pudimos haber formado un buen equipo con esta persona. Sin embargo, aún cuando nos esforzamos mucho y aún cuando había una enorme conexión a nivel pasional, porque tenemos aquí un nueve de bastos para comenzar y el tres de oros me habla de ese buen equipo, de esa compenetración que existía con esta otra persona, pues creo que también esa química también era una química un poco explosiva porque también dio lugar a conflictos. Creo que realmente existen posibilidades de recuperar la relación porque estamos teniendo la templanza desde el pasado. De hecho, creo que ya hubo una reconciliación anteriormente. En este momento, como si ya, como hubo ya una reconciliación previamente, me parece que la relación se está empezando a tornar como una carga pesada para la persona por la que estamos preguntando. Y puede estar en un momento de pereza en el que dicen, no, yo ya no me esfuerzo por esta relación. Voy a tratar de encontrar mi equilibrio fuera de Pisces porque, te repito, al principio se llevaba muy bien, pero hubo una relación tan pasional que pasó de ser pasional eróticamente a pasional conflictivamente. Entonces, creo que aún cuando hubo una reconciliación en este momento, pues ya la relación se ha vuelto pesada para esta persona y puede ser que haya sido este el motivo por el cual se hubiera estado distanciando. Está perezoso, te repito, quiere encontrar su equilibrio. Puede ser que haya conocido a alguien más y que esté evaluando con quién me quedo, con lo nuevo, con lo viejo, con el pasado, con el presente. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? Yo creo que en un futuro puede estarse acercando a ti, que puedan recuperar la estabilidad que tuvieron en un pasado. Y creo que esta persona estará retornando después de haberse ido a comparar otras opciones y darse cuenta que realmente eres tú la persona que quiere en su vida. Pero sí, efectivamente vas a tener que tener paciencia. Tanto el caballero de oros como el siete de oros me hablan de que aquí las cosas no van a ser tan rápido como tú las quisieras. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte de nuestra lectura, que es la lectura tal y como tú la conoces de exparejas. Vamos a ver cómo es la energía de esa persona en este momento con respecto a ti. La energía tuya con respecto a esa persona es la carta del juicio. La energía de esa persona tiene el diablo, tiene la luna y tiene el sol. Vamos a barajar nuestro tarot de los vampiros para ver qué nos responde en relación con las preguntas que le vamos a formular. El pensamiento de esa persona con respecto a ti tiene un cinco de espadas. Los sentimientos tiene la rueda de la fortuna y me describe perfecto esto que está aquí. ¿Cómo se está comportando en este momento? Tenemos el diez de bastos. ¿Cómo se va a comportar en un futuro? Tenemos el paje de copas. ¿Qué es lo que haría que esta persona retornara a ti? Tenemos la reina de copas, que eres tú. ¿Por qué no está contigo? Tenemos el diez de copas. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? Tenemos la emperatriz. ¿Existen posibilidades a corto plazo de un acercamiento o de una reconciliación? Tenemos un seis de oros y en el fondo de la lectura tengo un nueve de bastos. Fíjate que en esta lectura, mi querido Pisis, han salido varias veces cartas con un número nueve, lo cual me habla de que esa persona por la que estamos preguntando no se siente bien, se siente sola. Es una persona que puede estar mostrando una actitud de alguien que no necesita a nadie más, pero lo cierto es que se siente muy solo. Eso es pura apariencia lo que esta persona está teniendo con respecto a su energía vital. Es pura apariencia. Me muestro muy fuerte, pero lo cierto es que estoy a punto de llorar de tan solo que me siento. En tu energía tienes la carta del juicio y el juicio me habla de que tú verdaderamente quieres un resurgir de esta relación. Tú quieres un regreso, tú quieres un reencuentro con esta persona. Consideras que esta persona está en tu vida por destino y yo te diría con mucho cariño y con mucho respeto que todas las personas que aparecen en nuestra vida están por destino. Yo respetando mucho la manera que tú tengas de ver la vida, pero yo te quiero pedir que no te autoetiquetes como una relación por destino o una relación de almas gemelas. ¿Por qué? Porque yo veo que últimamente todas las personas sienten que están en una relación de almas gemelas y realmente no es así. Si hubiera una prueba fidedigna y que nos dijera esta persona es tu alma gemela, pues probablemente. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que actualmente la falta de valor en las personas para reconocer que están en una relación tóxica las lleva a pensar que están en una relación karmática o de almas gemelas porque esas relaciones suelen ser muy complicadas. Pero yo te voy a dar un tip para que puedas identificar cuándo estamos en una relación karmática o de almas gemelas y cuándo estamos en una relación tóxica. En una relación karmática ambas personas sufren por igual por los impedimentos que existen para recuperar la relación. Es decir, la persona te puede dañar, pero no lo hace nunca de manera consciente, no lo hace a propósito. En el caso de las relaciones tóxicas hay una intencionalidad de la persona por lastimarte. Hay un deseo de obtener un provecho de ti, una ganancia. Esa ganancia puede ser energética, puede ser emocional, puede ser económica. Entonces, mi querido Pisces, ubícate, sea honesto contigo mismo y analiza si tú estás en una relación tóxica o estás en una relación que puede venir del pasado. Tu personita especial es alguien pues que es bastante orgulloso, es bastante obsesivo. O sea, realmente él te está vigilando de una manera obsesiva, pero pues creo que uno de los motivos por los cuales esta persona no está teniendo contacto contigo tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con el deseo de manipular y de imponerse en la relación, pero te está vigilando. No obstante, creo que sí tiene pensado retornar. De hecho, el que me salga la carta del diablo con la luna y el sol me habla de que si no se está acercando, pues es una cuestión que tiene que ver con estrategia, que tiene que ver con dominación o manipulación, pero que en el fondo él sí se quiere acercar. Ha puesto una barrera, no te permite avanzar, pero está esperando una señal de tu parte. En la posición del pensamiento vemos a una persona que no sabe si ha ganado o ha perdido con este alejamiento y con esta terminación. No le queda claro, me parece que está muy presente el motivo por el cual ustedes terminaron, que tiene que ver con un conflicto y entonces lo tiene muy presente, pero él no sabe si al haberse alejado de ti ganó o perdió. ¿Qué siente por ti? Sus sentimientos son variables. Hay ocasiones en que te odia, hay ocasiones en las que te ama, hay ocasiones en que te extraña, hay otras en que no quieres saber nada de ti. Es una persona muy, muy variable emocionalmente. ¿Cómo se está comportando? Se está reprimiendo y esta represión tiene que ver con una estrategia. Te quisiera buscar, pero no te busca. En un futuro creo que te va a buscar con la carta del paje de copas, te va a buscar y creo que te va a dar mucho gusto porque te va a buscar de una manera cariñosa, de una manera cálida. ¿Qué es lo que haría que esta persona retorne a ti? Tú tenemos una reina de copas y esta reina de copas representa Pisces, pero eres tú quien va a hacer que esa persona venga a ti o no. Si tú eres obsesivo, si tú lo estás buscando, bueno, pues trata de no serlo porque tú tienes el poder de que regrese siempre y cuando te comportes de una manera equilibrada. Si por el contrario estás demasiado cerrada, que no creo, creo que aquí lo que tienes que estar es un poco más receptiva porque tú tienes el poder de hacer que esta persona retorne. ¿Por qué no está contigo? Mira, pueden ser dos razones. O está en una relación muy estable o tú estás en una relación muy estable o le tiene miedo a la estabilidad. Entonces, pues como que no se siente listo para tener una estabilidad contigo. No obstante, en la posición del subconsciente sí veo a una persona que quiere todo contigo. ¿Por qué? Porque te ve como la emperatriz, te ve como su esposa o su esposo, como su mujer o su hombre, como la persona con la que quiere construir un futuro. ¿Existen posibilidades de un acercamiento? Sí, pero yo creo que esta persona te va a dar a cuenta gotas. En este momento te va a dar a cuenta gotas. No podemos perder de vista que en el corte de nuestra lectura general del principio, pues la carta que nos quedó al final fue un emperador y el emperador impone sus reglas y creo que una de las reglas que irá imponiendo esta persona tiene que ver con dar poco, con que él te va a dar a cuenta gotas y él va a poner las reglas de la relación. Para ti viene un nuevo principio, viene un fresco inicio. Ten fe, ten confianza. Las cosas van a salir a tu favor. Muchísimas gracias, Pisis. Te invito a visitar el contenido de mi otro canal que se llama Con la actitud del girasol y a suscribirte en el caso de que te guste el contenido. Y también te invito a contratar una lectura personalizada. Está por cerrarse la temporada de lecturas. Y bueno, pues ya que cumplí con mis infomerciales, me despido de ti agradeciéndote tu presencia. Muchas gracias.